Vamos a hablar de teatro por si alguno está pensando a ver qué puedo ir a encontrarme sobre alguna sala teatral, en alguna comedia, algo para entretenerme. Bueno, hay unas cuantas opciones. Vamos a hablar de una de ellas, La Omisión de la Familia Coleman, una obra de teatro que se estrenó en el año 2005 en una pequeñísima sala al fondo de un PH que era precisamente propietario Claudio Tolcachir, quien además escribió y dirigió esta obra. Bueno, ese estreno sin mayores pretensiones terminó convirtiéndose en una de las obras más exitosas de los últimos años. Ya ha pasado por 12 festivales, ha ganado cantidad de premios, ha hecho temporada en España, ahora vuelve a ser una temporada más en Barcelona y otra en París. Fue traducida a 7 idiomas y vista por más de 150.000 personas. La verdad que para una obra chiquita de Loft era completamente impensable. ¿De qué se trata? De una familia, hablando de completamente disfuncional, donde está la abuela, que supuestamente pone un poco de orden, aunque no es tanto así, la hija de la abuela, o sea, la madre, que en realidad más que madre parece hija de sus hijos y después aparecen los cuatro hijos. Todos aparecen atrapados por ese espacio, todos aparecen o se sienten atrapados por su propia familia. Nadie sabe cómo salir de esa caja que los envuelve y que los hace comunicarse permanentemente a través de la violencia o directamente del desinterés. Es una hora y media, no solamente de algo muy entretenido, sino además, por momentos sorprende al espectador con qué es lo que hacen estos integrantes y qué es lo que pasa durante el desarrollo de la obra. ¿Dónde la podés ver? En la obra, en Timbre 4, así se llama la sala, que queda exactamente en la misma manzana donde se estrenó, nada más que ahora se ha agrandado ese espacio. Tolcachir pudo comprar más propiedades y ahora la sala es tres veces el tamaño que tenía la sala original. Antes de que se vaya nuevamente para Europa, les recomiendo, se llama la omisión de la familia Coleman, la podés ver viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, a las 20.30, por 70 pesos el valor de entrada. Una obra como para entretenerse y reflexionar acerca de la familia. ¿Cuánto nos ata? ¿Cuánto nos libera?